Diccionario. Arroba diccionario. Exsanguíneo se refiere a un estado o condición de pérdida significativa de sangre, que puede ser causada por una hemorragia, una herida grave o un proceso patológico. En medicina, este término se utiliza para describir a una persona que ha sufrido una reducción drástica en el volumen sanguíneo, lo que puede llevar a un choque hipovolémico y a una serie de complicaciones graves si no se trata adecuadamente. Además de su uso clínico, exsanguíneo, también puede aplicarse de manera más amplia para describir algo que carece de vitalidad o energía, evocando una sensación de debilidad o desolación.